Con la venida de la presidencia. Adelante diputado. El de la voz participa exponiendo esta importante reforma del diputado proponente Mario Delgado Carrillo, coordinador del grupo parlamentario Morena. En sí, el objeto o espíritu que persigue esta iniciativa es reformar el párrafo segundo del artículo diecinueve de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para incorporar la extorsión al catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa que se encuentran establecidos en el artículo en comento y como tal quisiera destacar que este delito es de los que comúnmente se sabe ocurren en nuestra sociedad, las eran lastima el tejido social y que desafortunadamente por temor a alguna repercusión no se denuncia. El pasado mes de abril fue publicada una reforma al artículo diecinueve constitucional para incluir diversos delitos al catálogo de los que merecen prisión preventiva oficiosa, con lo que se busca reducir el índice de impunidad en esos ilícitos considerados como los de más alto impacto social. La extorsión constituye uno de los principales retos para el Estado mexicano en el combate a la delincuencia y el mantenimiento de la paz pública y el bienestar de la población, pues la comisión de esta conducta penal ha aumentado desde el año dos mil doce conforme el seguimiento que realiza el secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Secretaría Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en el diagnóstico de seguridad de las entidades federativas de diciembre de dos mil diecinueve informa que se presentaron siete mil trescientas cincuenta y ocho víctimas de extorsión en el territorio territorio nacional. De esas víctimas el mayor número se presenta en la Ciudad de México con setecientos noventa y nueve casos, seguidas por Jalisco con seiscientos noventa y un víctimas, Veracruz con cuatrocientas ochenta y dos víctimas y Nuevo León con cuatrocientos setenta. Sin embargo, las entidades con aumento en las víctimas, tomando como referencia el periodo comprendido de enero a octubre dos mil dieciocho contra el periodo de enero a octubre de dos mil diecinueve, fueron Morelos con un incremento del ochocientos setenta y dos punto seis por ciento, Querétaro con ciento sesenta y cuatro por ciento, Chihuahua ciento veintidós por ciento, Quintana Roo con noventa y siete por ciento, Ciudad de México con el setenta y seis punto seis por ciento, Campeche setenta y tres punto nueve por ciento, y Baja California con el setenta punto siete, por lo que las convierte en los estados con mayor presencia del delito. El diagnóstico a las entidades se estipula que las entidades con menos víctimas son Tlaxcala con uno, Michoacán dos, Nayarit cuatro, y Yucatán con cinco. Si se toma en cuenta la tasa por cada cien mil habitantes, el estado de Baja California veintiuno punto dos, Zacatecas diecisiete punto tres, y Quintana Roo trece punto siete, son las entidades donde hubo mayor número de víctimas. Las ciudades que reportan un mayor porcentaje de hogares con al menos una víctima son León, Atizapán de Zaragoza, y Morelia, con treinta punto siete, veintiséis punto seis por ciento, veinticuatro punto nueve por ciento, respectivamente. Según el Inegi, la extorsión es el segundo delito más frecuente que aqueja a la población mexicana, con seis mil quinientos cuarenta y dos casos en dos mil dieciocho. Según estadísticas del semáforo delictivo nacional, ONG muy seria, en el primer semestre de dos mil diecinueve aumentaron los delitos de extorsión en un treinta y cinco por ciento. La tasa de extorsión fue la más alta de los últimos cuatro años, con cinco puntos sesenta y tres casos por cada cien mil habitantes. Destacamos que la cifra negra está obviamente afectando a cada una de las comunidades de nuestra población. En ese entendido, apelamos a la sensibilidad de las soberanías para que este ejercicio, esta propuesta, pueda ser aprobada. Aprovecharía, presidenta, para solicitar por su conducto al diputado proponente, permita un servidor adherirse a la misma. Es cuanto. Muchas gracias, diputado.